Amos Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Leemos del profeta Amos, capítulo 7, del 10 al 17. Ve y profetiza, nos dice Amos. Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboán, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti. En medio de Israel, el país ya no puede soportar sus palabras. Así predica Amos, a espada morirá Jeroboán. Israel marchará de su país al destierro. Amasías ordenó a Amos, vidente, vete, escapa al territorio de Judá. Te ganarás la vida, allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar. Fíjense, queridos hermanos, en la profeta Amos. ¿Por qué? Pero porque dice la verdad. Entonces aquí, este sacerdote de Betel, Amasías, tampoco no puede aguantar lo que le está diciendo y lo que le está pidiendo el profeta Amos. El profeta Amos dice la verdad. El profeta Amos, entonces, está insistiendo sobre la verdad. Y por eso es que enseguida aquí, cuando profetiza un mensaje a Jeroboán, le dice, vete de aquí, vete de aquí, vete a otro lugar a profetizar. Pero a mí, yo llego, a mí, yo llego, ¿de dónde llego ahí? Porque estás metiendo el dedo en la llaga. Queridos amigos, esta palabra del Señor, esta palabra de Amos, nos tiene que llamar también a nosotros a una reflexión. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos profetizando? O preferimos callarnos. O realmente también somos capaces, ¿verdad? De aguantar todo lo que significa el profetizar contra todo lo que es negativo, contra toda corrupción. Porque sabemos que cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos a meter el dedo en la llaga, vamos a tener reacciones, ¿verdad? Me ande yopina, vea, me ande yutina, vea. Entonces se nos viene encima, ¿verdad? Y al final, los poderosos, los que tienen dinero, los que compran la justicia, como dice en otro pasaje Amos, también a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Asumir y luchar contra eso. Porque sabemos que incluso así como el profeta Amos, la propia vida está en riesgo. Pidamos esa gracia al Señor, luchemos, procuremos decir la verdad. Y sobre todo si estamos nosotros del otro lado, ni a Mosé y nada al profeta, cambiemos chip, cambiemos mentalidad, hagamos el bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.